La policía del Mantalena Medio capturó a Alias Moisés, un hombre que se dedicaba hace varios años al hurto de joyas en la ciudad, a quien se le encontró un arma de fuego tipo revólver calibre .38 y una motocicleta robada. Importante decirles, y quiero decir, como estamos en esa ofensiva frontal contra todas las modalidades del delito, logramos la captura de Alias Moisés, un señor que llevaba 18 años de trayectoria criminal, robándole a la gente sus joyas de oro y todo lo de valor que tenían. Dedicado solo a eso, le encontramos una motocicleta hurtada y un arma de fuego calibre .38 también. Alias Moisés ya se encuentra a disposición de las autoridades competentes para ser investigado y tomar las medidas correspondientes. Le encontramos una moto hurtada, un revólver calibre .38 y decirles que no tienen donde esconderse, estamos atacando de manera frontal todos los sitios, allá vamos, fuimos a la casa de él y de allá lo sacamos. Sí, había sido capturada, lógicamente pues siguió con su actividad y nuevamente lo tenemos a buen recaudo. La policía se encuentra en las investigaciones por la procedencia del arma de fuego. De esta manera, el departamento de policía agradece a la comunidad a seguir denunciando cualquier acto sospechoso delincuencial, pues esto ayuda a mitigar la inseguridad de la ciudad.